Oye mamahita, ¿de dónde andará ese oso mañoso? Perdiando, perdiando, las frijas Ay dime mamahita, ¿dónde se esconde el oso? Atrás de la montaña, ¿por qué es muy peligroso? Ay dime papahito, ¿qué es eso tan grandote? Cuando eras policía, ese era mi garrote Ay dime mamahita, ¿qué es eso tan bonito? Estas son las plumitas que tiene el pajarito ¡Ella! ¡Viejito! ¡Digo la migra! ¡Viene el chip! ¡Cochito! Ay dime mamahita, ¿dónde se esconde el oso? Atrás de la montaña, ¿por qué es muy peligroso? Ay dime papahito, ¿qué le ven al oso? Que cuando más peludo se mira más hermoso Ay dime mamahita, ¿por qué se enoja el oso? Cuando más los chingan, se pone más furioso Y qué oso tan hermoso ¡Ella! ¡Que os, que os, que os! ¡Qué oso, qué oso, qué oso tan hermoso, qué oso, qué oso tan mañoso! ¡Qué oso, qué oso, qué oso tan hermoso, qué oso, qué oso tan chismoso! ¡Qué oso, qué oso, qué oso tan hermoso, qué oso, qué oso apestoso! ¡Qué oso, qué oso, qué oso tan hermoso, qué oso, qué oso tan sabroso! Y si no bailas, ¿por qué no quieres? ¡Venomás! Qué oso, qué oso, qué oso tan hermoso, qué oso, qué oso tan mañoso. Qué oso, qué oso, qué oso, qué oso, qué oso. Qué oso, qué oso.